Música Que onda chavos ya llegamos a Kera Pato Y como vieron en el titulo del video Antes de empezar con toda la historia Y los antecedentes de este viaje Pues bueno, estamos yendo a México Como vieron en el titulo de este video Y también va a ser un viaje A la punta de la ANCBM Yo aproveche para irme a las pirámides Sinceramente Y pues estamos aquí en Irapuato Para echarnos unos taquitos Aquí en la taquería Los Ángeles Con mi amigo Chico López Y pues bueno, ahorita nos vemos Pues chavos ya nos acabamos de echar unos taquitos Estamos aquí esperando ya irnos para México Estamos en Irapuato Queríamos irnos todos juntos Para ir en un solo vehículo Porque muchos saben que entrar a México Es complicado en un solo carro Así que Pues ya vamos para allá En unos momentos Ahorita estamos acabando de juntar unas cosas Ya para irnos Ok, pues ya vamos My love is burning My love is burning My love is burning We charge a little bread Look at it Look at it Jarrita de agua Tortillitas, yumbo, ya viste Cebollita, pero si no crees la suerte A la niña 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 Pues chavos ya llegamos aquí al hotel Estamos en un hotel Creo que se llama Villa Teotihuacán No se como se llame Pero bueno, el hotel, como podrán ver Está como al estilo Viejón, rústico Incluso, bueno, son villas Y tienes que compartir Aquí el baño con otra persona Aquí está el baño Este Y aquí están las otras dos camas A ver si encuentro Aquí está este Pero bueno, como pueden ver Hasta tiene calentador Está haciendo frío, la verdad Me compré esta hace ratito Y la verdad sí está haciendo frío Este Pues el hotel está padre Solo que la distribución se me hace como muy estúpida El arquitecto no sé qué Qué estaba haciendo con su vida Al diseñar esto Con como clóset En lugar de toda tu ropa Y ya Eso es todo lo que hay Aquí nos vamos a quedar Y pues mañana vamos a continuar con la aventura ahorita No sé qué vayamos a hacer Ahorita voy a ayudar a la organización de esto Pero Pues bueno Este Esto ha sido por el día de hoy Y la verdad estuvo cansado el viaje Porque fue demasiado tiempo Porque de interés de que había tráfico Accidentes Este Se cerraron carreteras Se cerraron carreteras Que paramos a Irapuato y Salamanca Se nos empezó a ir el tiempo Pero bueno Así que Ahorita nos vemos O nos vemos hasta mañana ¿Qué onda? Cochila en la cual tengo Tengo varias tecnologías Los montes para la GoPro Pilas Un mont para la cabeza Este Una pila externa Y aquí trae una tablet Que pues la dejé en la caja fuerte Porque No quiero cargar con ella Las pirámides Este Dime un frío Sin agua Estáis fríos Aquí están Todas las cosas Todas las cosas Son 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 las cosas Porque se me olvida la otra Gente come ¿Qué es? ¿Qué me aguanta? Sí Medio hora para que nos sirvieran Pero pues ya acabamos de Desayunar Ahora Medio hora para que nos sirvieran ¡Ja, ja, ja, ja! Medio hora para que nos sirvieran Medio hora para que nos sirvieran Medio hora para que nos sirviera ¡Ja, ja, ja! Medio hora para que nos sirvieran Medio hora para que nos sirvieran COS Todas las cosas ¿Qué onda chavos? Aquí día 3 de México, seguimos aquí en la Junta del Papel, estamos en la Campeón, preparando más, subiendo las maletas, preparando todo para irnos. Pues como vieron ayer las pirámides estuvieron bastante padres y está padre ver cómo cuando llegas a la cima de la pirámide se logra ver todo. Y también pensar en todas las civilizaciones que pudieron estar ahí, incluso pues como es una zona arqueológica todo esto. A veces hay gente que se encuentra pues tesoros enterrados literalmente, pero bueno está impresionante. Ya en un ratito nos vemos porque ya nos ha prestado, así que ahorita nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!